Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias. 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 Bueno, ya jóvenes, ya hemos esperado bastante a sus compañeros. Muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien de salud, jóvenes. Bueno, algunos de ustedes cada vez nos dicen eso y jóvenes es triste comentarles así en general en cuanto a los estudiantes y madres de familia, representantes en lo que es la Teresa Flor, en la institución que ustedes están. Hay bastantes contagiados y hay casos muy, muy, muy lastimosos, jóvenes. Uno se entera porque nos llaman a nosotros como docentes y uno se entera. O sea, siempre la recomendación a ustedes es que cuiden a su familia y cuiden de ustedes, jóvenes. Eso le puedo decir, jóvenes, hasta el momento. Voy a compartir mi pantalla. No sé si tienen tal vez alguna inquietud de la clase anterior que vimos. Tal vez tengan alguna pregunta. Aprovechen hasta el momento de poder compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver. A ver, ahí, por favor, ayúdenme, jóvenes. Tengan la movilidad. Están observando mi pantalla. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Me escuchan fuerte y claro todos. Todos, todos. Sí, licenciado. Muy bien. Me avisan y de igual forma si tal vez tienen alguna falla con sus dispositivos. Como siempre, jóvenes, al comienzo de cada clase les explico lo que van a realizar ustedes en esta semana y luego partimos luego a la clase y ejemplos también de lo que van a realizar, ejemplos parecidos de lo que van a realizar ustedes en la presente semana. Así mismo, jóvenes, el día de hoy espero colaboración de ustedes cuando se las pida y también no tengan siempre a la mano una calculadora. Vamos a utilizar hoy día la calculadora. Vamos a utilizar bastante también. Ahí tengan a la manito un esferito, una hojita para que vayan ustedes a tomando nota de lo que se dice en esta tarde. El proyecto que vamos a ver o el nombre de la actividad que van a realizar ustedes en realidad en matemáticas es tablas de frecuencia, percentiles y cuartiles. Así es el tema que vamos a ver en esta tarde. Este tema se nace o sale del proyecto de ciudadanía digital. Sí, del proyecto de ciudadanía digital. Es un proyecto que ya saben ustedes, siempre no les envía a ustedes el Ministerio de Educación para que puedan ustedes educarse en casa. Sí, educarse en casa. Recuerden por todo esto de la pandemia, estamos ustedes educados en casa y conjunto a todos nosotros con la comunidad educativa que son docentes y directivos para ayudarles aquí. Aquí está el nombre del proyecto, que es del proyecto de ciudadanía digital. El nombre es navegar seguro en la web comunicándose por diaporamas. Ya en la parte del lenguaje ustedes ya verán el concepto de diaporamas. No nos compete a nosotros como matemáticas, pero ya ustedes tendrán ese instante donde les explicarán esta parte. Vuelvo y regreso entonces a la actividad que ustedes van a realizar en esta semana. El tema es tablas de frecuencia, percentiles y cuartiles. Esto de tablas de frecuencia ya las vimos en el primer quimestre. Solo simplemente esta tarde vamos a recordarlas. Recuerden que la mente es frágil y a veces nos olvidamos, pero vamos a recordarlas. Hace el momento que ustedes ya recuerden, ya se les va a hacer un poco fácil porque ya hicieron, ya hubo una clase que hicieron ustedes eso. Igualmente la clase está grabada. Pueden ustedes ingresar al canal de YouTube o si no, en este Microsoft Teams. Están grabadas lo que vimos nosotros en ese tiempo. Fue el proyecto de nutrición, donde ustedes pueden ver ahí las tablas de frecuencia que se les explicó. Pero como vuelvo y repito, vamos a ver algo. Hoy día les voy a explicar de nuevo para que puedan recordar. El primer punto que van a realizar, leer. Sí, leer. La lectura les hace falta, les hace muy bien a ustedes como estudiantes y les va a servir mucho en el futuro. Entonces, el primer punto es leer. Leer la información que está aquí en la tabla y de a qué se refiere esa información. Y no solamente leerla, jóvenes, sino también interpretarla, razonarla, entenderla. Sí, porque no es leer por leer, sino entender lo que estamos leyendo o lo que nos refieren. Por algo hemos puesto en ese papel o en este documento algo, alguna información para ustedes. Entonces, leen, entienden. En el punto número dos, van a ustedes a construir la tabla de frecuencias con los datos de la tabla de delitos. La tabla mencionada en el numeral uno anteriormente, que se han denunciado con mayor frecuencia a escala nacional. Y ustedes van a calcular Q2, que quiere decir cuartil 2, y P10, percentil 10, que vamos a verlo en esta tarde. Sí, voy a hacer ejercicios para que ustedes puedan entender y también puedan replicar en su trabajo. Aquí también, en el punto tres, igualmente les dan ustedes una lectura. Aquí ustedes van a leer esta partecita. Aquí se refiere al uso del internet, sí, y algunas preguntas que han realizado en una tesis. Y se van a dar cuenta los porcentajes de esas respuestas. En el punto número cuatro, ustedes van a trasladar estos datos de estas cuatro tablas. Recuerden que son cuatro tablas, cuatro literales, a una tabla de frecuencias respectivamente. Respectiva quiere decir tabla de frecuencias para la literal A, tabla de frecuencias para el literal B, tabla de frecuencias. Cuatro tablas de frecuencias. Para, en este caso, para lo que lo están ustedes diciendo en el literal, en el numeral tres, perdón. Y luego que ya tienen ahí, ya tienen esto de la tabla de frecuencias, van ustedes a determinar la media, la mediana y la moda para estos datos. Ustedes también ya vimos esta parte de media, mediana y moda, también en clases anteriores. Sí, entonces, como vuelvo y repito, simplemente es de acordarnos lo que hemos visto en clases anteriores. Cinco, van ustedes otra vez a leer. Tienen otro punto número cinco, así mismo les dan una lectura. leer, empaparse de la información que estamos viendo, observando ahí en pantalla. Aquí les dan incluso una tabla estadística, pero en líneas, sí, que se refiere, que se refiere al, 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 a la actividad física, sí, que hacen en el tiempo libre, tanto en la zona rural como en el área urbana, respectivamente. Ustedes pueden observar ahí, en el momento que leen, ustedes ya se van a enterar de todo lo que están aquí diciendo, sí. Bien, luego, con esta información que ustedes leyeron anteriormente en el numeral cinco, van ustedes a construir una tabla de frecuencias otra vez, ya, con los datos de la zona rural. Solamente les piden la zona rural, no les piden la zona urbana. Y por último, aquí mismo en este punto número seis, les piden ustedes el cuartil número tres que calculen y el cuartil, el presentil número cincuenta. No es una cosa difícil, no es algo imposible. Vamos a verlo en esta tarde, cómo lo realizamos y ustedes van a replicar ahí. Luego están las actividades de reflexión que van a realizar. Ya saben ustedes que siempre se les pide que lo realicen. Y luego, nada más, eso es todo lo que van a realizar en esta semana, jóvenes, sí, eso es lo que van a realizar. Como vuelvo y repito, parte de lo que nos piden aquí, nosotros ya hemos visto cómo son las tablas de frecuencia. Lo nuevo que va a hacer ustedes es el percentiles y cuartiles, que son algo fáciles. Voy a pasar a las diapositivas para empezar la clase. Aquí tenemos otra vez el proyecto de ciudadanía digital, así se llama el proyecto, como les decía anteriormente. Dentro de este proyecto tenemos la actividad, pues, de matemáticas, que es, vuelvo y repito, tablas de frecuencia, y percentiles y cuartiles. Aunque existen más, que son los deciles. Bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco. El objetivo de esta tarde, para ustedes, sí, para ustedes como estudiantes, es definir y aplicar la metodología, sí, metodología que vamos a ver esta tarde, teoría, para realizar un estudio estadístico. Y dentro de este estudio estadístico está la estadística descriptiva, sí, la estadística descriptiva. Nosotros ya hemos hablado algo de la estadística descriptiva, la que ustedes ven aquí. Es una rama de la matemática, la estadística es una rama de la matemática. Y dentro de esta estadística existen más ramas, que son la estadística descriptiva. Y dentro de esta estadística descriptiva, pues, existen temas, subtemas, como por ejemplo son las medidas de tendencia central, que ya las vimos nosotros en clases anteriores, como son la mediana, la moda, bueno, promedio, media, bueno, etc. Vimos algunos de estos, estos de medidas de tendencia central y por qué se llamaban medidas de tendencia central. También están las medidas de dispersión, también están las medidas de posición y tipos de distribución, que los verán ustedes en su debido tiempo. Lo que nosotros nos vamos a centrar en esta tarde y los temas y los conceptos que vamos a ver en esta tarde es correspondiente a este tema de aquí, al que estoy ahí encerrando. Las que son llamadas medidas de posición. Vamos a hablar ahora de las medidas de posición que nos dan a nosotros, cuando calculamos, nos dan a nosotros la posición dentro de algunos datos, de los datos de estudio que estamos calculando dentro de una estadística descriptiva. Entremos, pues, a lo que son tablas de frecuencias. ¿Qué son las tablas de frecuencias? O también llamadas distribución de frecuencias. Recuerden el nombre de frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia? Frecuencia quiere decir, en estadística, algo que se está repitiendo, datos que se están repitiendo dentro de un estudio. A eso se refiere con frecuencia. O sea, ¿con cuánta frecuencia se repite un producto en la semana? Se vende, perdón. ¿Con cuánta frecuencia se vende un producto en la semana? ¿Con cuánto frecuencia se está construyendo una casa? ¿Con qué producto se está construyendo una casa? ¿Cuál es la frecuencia de ese producto? Y las tablas, ya entrando en tablas, tablas de frecuencia, pues, nos muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias. Desde aquí dentro nosotros ya recordemos un poco. Vemos frecuencias absolutas, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Es la que ustedes están observando en la tablita que está en la parte inferior, en la azul. A eso le llamamos como frecuencia, tablas de frecuencias. ¿Qué contienen estas tablas de frecuencias? Se entienden algunas cosas, ya nos vamos acordando un poco lo que hemos visto. A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntarios? Que me ayude leyendo nomás. ¿Qué son los diferentes valores que toma la variable en el estudio? Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Frecuencia acumulada. Es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Frecuencia relativa. Es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. Frecuencia relativa acumulada. Es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas. Y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, miren. Lo que contienen las tablas de frecuencia, ¿sí? Estos valores. Lo que nos ha nombrado su compañera, ¿sí? Su compañera nos ha nombrado todos ellos los que contienen. Primero comenzamos con los valores de la variable, ¿sí? Que son las variables en el estudio. O sea, de lo que voy a consultar o el problema que estoy investigando. Entonces, entran lo que son las variables de estudio. Por ejemplo, si yo estoy investigando cuántos pantalones se venden en cierto año dentro de una empresa, de mi empresa, supongámoslo así, de mi empresa. Entonces, yo tendré los valores de la variable serían los colores de los pantalones o los tipos de pantalones que se han vendido más. Por ejemplo, si estoy hablando de venta de zapatos, de una producción de zapatos, de una empresa de zapatos que vende, entonces aquí yo podría, aquí la variable, los valores de la variable serían los tipos de zapatos que se han vendido en ese año o en ese mes o en esa semana. Entonces, a eso se le llama valores de estudio dentro de una tabla de frecuencias. También en la tabla de frecuencias está la frecuencia absoluta, que es, como les decía de nuevo el nombrecito, frecuencia. Es la cantidad de veces que aparece ese valor de estudio. Es la cantidad de veces que nosotros, por ejemplo, vendemos, estamos construyendo, estamos fabricando. Entonces, es la cantidad de veces que aparece ese valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Entonces, si nosotros sumamos todo lo que hemos vendido en una semana, en un mes o en un día, sería la suma total de esa mercancía que yo he vendido. Digamos, estamos hablando de un tema de marketing en este caso. En cambio, la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada es el acumulado de la suma de las frecuencias absolutas de las anteriores que vimos. También es llamada frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia acumulada indica cuántos datos se van contando hasta ese momento. O sea, si yo estoy en, no sé, estoy, solo quiero saber cuántos zapatos se ha vendido en agosto. Entonces, el dato me lo da la frecuencia absoluta acumulada. O cuántos datos se ha vendido solo en junio. Cuántos zapatos, digamos así, o cualquier mercancía que estamos, o cualquier producto que estemos nosotros investigando. He vendido yo en enero. Entonces, esa es la llamada frecuencia acumulada hasta ese momento, lo que yo he vendido o lo que yo he producido en una empresa. También podemos ver la frecuencia relativa que nos leía su compañera. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Porque cuando hablamos de fracción es una división, una división que es entre, o es un cociente, entre la frecuencia absoluta sobre el número total de elementos que tengo yo en el estudio. Lo que nos dice abajo, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. Y por último, la frecuencia relativa acumulada es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Como vuelvo y repito siempre, jóvenes, para entender todo en matemáticas, no tanto la teoría, es más bien la práctica. Y como práctica, pues tenemos aquí un ejemplo. Es un ejemplo que les he traído en esta tarde sobre frecuencias. Por ejemplo, utiliza, aquí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Pueden observar ustedes en pantalla una barra de datos que la llamamos en estadística, tabla de barras, como están viendo ahí ustedes. Aquí nos pregunta lo siguiente, o nos dice lo siguiente. Utiliza los datos de la figura para elaborar una tabla de frecuencias con valores aproximados de los porcentajes de previsiones 2016 y previsiones 2017. Este ejemplo lo he traído porque nosotros ya lo hemos visto, este ejemplo. Lo he traído otra vez solamente para recordar. La solución, sí, la solución para este ejemplo de aquí que nos piden a nosotros, las tablas de frecuencias, están en las siguientes diapositivas. Ahora la pregunta para ustedes, jóvenes, es, ¿ya recordamos las tablas de frecuencias o es necesario hacer un refuerzo o decirles a ustedes cómo se las realiza? Por favor, los escucha ustedes. De mi parte, yo sí me acuerdo de la tabla de frecuencias. Exactamente. ¿Cómo era de hacer? Ya, Nioh, muy bien. El resto, jóvenes, ¿será necesario hacer un refuerzo o pasamos a los siguientes temas? Les hago un recordero y es así rapidito, para los que no se acuerdan. Su compañero dice que sí, si se acuerda. Por ejemplo, aquí nosotros nos piden, sí, nos piden los porcentajes, nos piden elaborar una tabla de frecuencias, igual que les van a pedir ustedes en sus trabajos en esta semana, ¿ya? Les piden solamente que saquen valores aproximados, valores aproximados, sí, de esta tabla, de estos valores de aquí les hablo, sí, de esta tabla de aquí, los valores que están aquí. De las previsiones de 2016 y previsiones de 2017. Y ustedes dirán, ¿y de qué se trata ese estudio? Porque cuando nosotros nos dan una tabla, nosotros, yo tengo que saber de qué se trata. Aquí no nos dan nada, como ustedes ven en el ejemplo. No nos dicen de qué se trata o para qué se trata. Pero nosotros, como les decía anteriormente, ustedes cuando lean, cuando les toque los numerales de leer, yo tengo que entender, analizar, razonar lo que me están dando, la información que me están dando, los datos que me están dando. Y luego, sí, poder hacer, sí, poder, no ponerme a hacer, sino poder hacer la tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí, analicemos un poco esta tabla, estos valores, perdón, sí, estas barras que ustedes ven aquí, estas barras estadísticas. En el eje Y, en el eje Y, lo que nos muestra a nosotros, hablemos ya un poco de matemáticas, eje Y, eje X, eje vertical, eje horizontal. En el eje Y, eje vertical, estamos viendo el porcentaje de saldo neto positivo frente a negativo. Y en el eje X, en cambio, estamos viendo continentes. Estamos viendo Europa, Norteamérica, Centro y Sudamérica, África, Oceanía, Oriente, Medio y Asia. Miren, están ahí agrupados los valores. En la parte derecha, superior, estamos viendo aquí en el cuadrito mismo, estamos viendo ahí colorcitos azul, quiere decir previsiones de 2016, datos de 2016, el rojo y el verde, previsiones de 2017. ¿Qué me quieren dar a estos datos o qué quiere relacionar o qué relaciona estos datos? Como ustedes saben, la palabra previsiones es prever lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, en un continente, en cuanto si hablamos de, en un continente o un país, si hablamos algo de financiamiento, nosotros tenemos que prever lo que va a suceder a un año, a dos años, a tres años. Y los entendidos o los estadísticos en esta parte, la ciencia adentra ahí, no se pueden ellos quedar solamente con los datos de ese año presente, por ejemplo, del 2021, digámoslo así. No, sino yo tengo que prever los gastos que va a suceder para el 2022, los gastos que va a suceder para el 2023, para así poder financiar a un país o a un continente. Entonces, eso es lo que vemos nosotros aquí, previsiones, ¿sí? Pero estos estudios son del 2016 y previsiones del 2017. Y hay datos que han tomado ya en el 2016 lo que se ha gastado o lo que se, o el saldo neto positivo frente al negativo, como nos dice aquí. Entonces, miren, estos datos, entendámoslo así, les estoy haciendo entender, porque como vuelvo y repito, no nos dan la información a qué se refieren estos datos que estamos viendo aquí. Bien, entonces, ya en vista, ya sabiendo de qué se trata, ahora sí yo puedo elaborar mi tabla de frecuencias. ¿Cómo? Recordemos, nosotros esta columna de aquí de frecuencia absoluta, hablemos por columnas, observen la tabla de frecuencias, a esta se le llama tabla de frecuencias, ustedes están viendo en pantalla, en cada son, aquí, bueno, aquí tiene en total cinco columnas, cinco columnas, he tomado las frecuencias que más se utilizan, porque existen hasta cuatro o tres columnas más, pero son innecesarias en este estudio que van ustedes a hacer, sino más bien, solamente he tomado las que más se utilizan. Entonces, aquí, miren, tenemos cinco columnas, cinco columnas, cinco columnas, y bueno, varias filas también. En la primera columna, ustedes pueden observar los continentes, ¿sí? Los continentes. En la segunda columna está la frecuencia absoluta. Ya vimos el concepto, su compañera nos acabó de mencionar lo que era frecuencia absoluta, el número de veces que se refiere a un dato estadístico, las veces que se repite esa parte. La frecuencia acumulada, también tenemos siguiente, la columna, la tercera columna, la cuarta columna es la frecuencia relativa, y la última columna, la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo saco esos números? Porque ese es el trabajo de nosotros, ¿sí? A nosotros no nos están diciendo, ya está aquí puesto la tabla de frecuencia, si ya está ahí, tengo que presentarlo, no, tengo que irlo armando. Entonces, estos datos yo los saco de mis datos, me regreso un poquito de aquí, de estos datos de aquí, ¿cómo? Como estamos viendo las previsiones de 2016, solo me refiero a los gráficos que están en azul, o en celeste, que están viendo ustedes aquí. Entonces, siempre veo el extremo, la parte superior, como ustedes ven aquí, corresponde al 50% del saldo neto positivo. Ese dato, 50, lo estoy poniendo aquí en la primera fila, en Europa, en el continente europeo. Luego, está Norteamérica. Así mismo, estoy viendo las previsiones de 2016. Aquí ustedes pueden observar, si vemos un poquito, estamos observando ahí en el eje Y, corresponde al 65%, ¿sí? Al 65% de Norteamérica. Y es el que ustedes están viendo, más abajo exactamente, en la primera columna, perdón, en la segunda columna, en la frecuencia absoluta, 65. Y así sucesivamente, voy con Centro y Sudamérica, que sería 45, que estamos viendo en la tercera fila. Luego estamos observando África, que está aquí, más o menos 82, ya, 82%. Luego está Oceanía, con 59, y así, Oriente Medio, con 70, y Asia, con 55. Ya, entonces, miren, yo de los datos voy observando, de los datos que me han dado, voy observando y voy armando mi primera columna, que es la frecuencia absoluta. Luego sumo todos esos valores, y me salen 426. La frecuencia acumulada, recordemos, ¿sí? Estamos recordando. ¿Cómo era la frecuencia acumulada? Simplemente ponía el valor, ¿sí? El primer valor de la frecuencia absoluta va en el mismo primer valor de la frecuencia acumulada, y iba sumando, ¿sí? Sumaba 65 más 50, me daba 115, que es el valor de la siguiente fila, que estamos viendo aquí. Luego sumo 115 más 45, es 160, que estamos observando aquí, en la tercera fila. Luego, ese 160, sumo con 82, y me da el valor de 242, que es el valor que estamos observando aquí, en la cuarta fila. Y así sucesivamente, sumo esos 242, con el 59, me sale 301, ese 301 lo sumo con 70, me sale 371, y 371 más 55, me sale 426. ¿Sí? ¿Ya vamos recordando? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Recuerdan o no? Evelyn, Angela, Rosaura, Anita, Alison, Aníbal ya dijo que sí recordaba. Sí, les he. ¿Sí? ¿Ya van recordando? Sí, les he. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, miren, entonces, listo. El último, me voy solamente para explicarles, para que tal vez, si tal vez no se acuerdan, esta frecuencia relativa, en cambio, ¿cómo lo hacíamos? Dividiendo. Dividíamos este valor, este valor de aquí, para que me salga este valor, que ustedes también, que estoy aquí, encerrando en este momento, ¿cómo, qué divido? Divido el primer valor, que corresponde a la primera fila, con el número total, dividido para el número total, como nos decía, que era la frecuencia relativa. Si ustedes cogen 50, yo para 426, les va a salir 0.117. Pueden trabajar con 3 decimales, o pueden trabajar con 2 decimales, pero siempre redondeando, ¿sí? Recordamos ustedes, que siempre redondeábamos. Luego, ¿cómo se acaba este 0.153? Así mismo, con este valor, el siguiente, que es, que corresponde a 65, dividido para 426, y me salía 0.153. Y así, sucesivamente, iba armando mi, frecuencia relativa, toda esta columnita de aquí, iba armando de la misma forma, dividiendo todos estos datos, para el valor total. Al final, ¿cómo hago una prueba? Sumar, que si yo cojo todas estas sumas, yo cojo mi calculadora, y sumo todos estos valores, ¿sí? Me tiene que dar 1. O a veces, como veíamos en la clase anterior, a veces no nos daba el 1, así exacto, así como vemos aquí. A veces nos daba 0.0, o 0.9999, casi aproximándose al 1. O tal vez, les puede dar 1.0001, casi aproximándose también al 1, por los mayores, que en este caso. Entonces, no siempre les va a salir el 1, siempre ahí. ¿Sí? Todo eso dependerá de cuántos decimales, y si han redondeado bien, en la parte superior, los decimales, ustedes les va a salir exactamente el 1. ¿Ya? Entonces, pero bueno, en su trabajo, no habría ningún problema, si les sale 0.9999, o si les sale 1.0001. No habría ningún problema, en este valor de aquí. A eso me refiero. En la frecuencia relativa acumulada, en cambio, ¿cómo la calculábamos? Así mismo, casi aparecía la frecuencia acumulada, pero trabajando con la frecuencia relativa. ¿Cómo? Este, en el primer valor de la frecuencia relativa acumulada, siempre va a ser el mismo que la frecuencia relativa, como ustedes están viendo. Luego, si voy consumando, así como vimos anteriormente, sumo este 0.107 para más 0.153, me sale 0.27. Luego, ese 0.27 sumo con el 0.106, me va a salir 0.376. Y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente van sumando, y van colocando su respuesta, y les va saliendo a ustedes la respuesta. Igualmente, al final les va a salir 1. ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes van armando sus frecuencias, perdón, sus tablas de frecuencias, ¿sí? Su tabla de frecuencias. Ustedes dirán, pero ¿y esos datos? ¿Qué será? ¿Para qué será? No lo hacemos porque se ve bonito, o por molestarlos a sumar, o a restar, perdón, a dividir. No, jóvenes, estos datos que ustedes ven aquí en pantalla, nos dan un valor, o en estadística nos dan una información. Recuerden ustedes lo que les decía cuando hablamos de estadística. Estadística es organizar, ¿sí? Organizar, entender un montón de datos, ¿sí? Un montón de datos que yo tengo en un estudio, organizarlos, entenderlos, graficarlos, para poder llegar a un, a una, a una solución, o a tomar una decisión, de ciertos datos que yo tengo en mi estudio. A eso es estadística. Entonces, estadística, esta tabla que ustedes ven aquí en pantalla, no es que simplemente alguien se le ocurrió, hagamos sumas, hagamos divisiones, y ya está. No. Aquí, esto nos está dando unos datos. Por ejemplo, hablemos un poco de la frecuencia acumulada. Por ejemplo, este dato 242, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Pertenece al dato de África, o al continente africano. Ese 242 es una frecuencia absoluta acumulada. Me quiere decir que, antes de ese 242, hay datos, o hay previsiones para el 2016 menores, ¿sí? En estos continentes, Europa, Norteamérica, Centro y Sudamérica. Y que después de ese dato de 242, yo observo, aquí, previsiones para el 2016 mayores. Por ejemplo, lo que va a ser mayor de todos estos es Asia, con 426 en una frecuencia acumulada. Entonces, entre los tres mayores que puede hacer de estos, de estos continentes, es el continente australiano, Oriente Medio y Asia. ¿Sí? Entonces, eso me está dando. La frecuencia relativa, en cambio, me está dando un cociente, ¿sí? O sea, una división, o una fracción, que existe entre, entre el, el dato de estudio, con el total de todos los datos. Por eso, yo siempre divido. Por ejemplo, si yo quiero saber la frecuencia relativa de Norteamérica, yo divido, 65, divido para 426. Y esa frecuencia relativa sería 0.153. Si yo lo multiplico por 100, me daría el 15,3%. Entonces, quiero decir que para previsiones de 2016, el 15,3% de previsiones va a ser para Norteamérica. Y así sucesivamente. Entonces, miren, estos son datos, ¿sí? O sea, es información que es útil para un estudio que estoy realizando. ¿Sí? Un estudio que se me ha planteado a mí. Entonces, es, es, es muy útil para poder entender lo que me están pidiendo, analizando y la toma de decisiones también. Está también la otra tabla de frecuencia. Recuerden que nos, nos pedían dos. Previsiones para el 2016 y previsiones para el 2017. Miren aquí, estas son las previsiones del 2017. Incluso con ustedes hemos llenado esta tabla de aquí, que ustedes observan en pantalla. Como vuelvo y repito, las clases están grabadas. Ustedes pueden regresar e observar para que puedan ver si tal vez no les queda claro el resto, que no me ha dicho que sí ni que no. Ya entonces, jóvenes, aquí estos son las tablas de frecuencias, ¿sí? Tablas de frecuencias. ¿Qué no, para qué nos sirven las tablas de frecuencias? Pues para ver todas las frecuencias, frecuencias que yo tengo en mi estudio, ¿sí? Cómo se comporta la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Ya saben lo que es la frecuencia absoluta, que nos leyó su compañera. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa, y frecuencia relativa acumulada. Como vuelvo y repito, existen más frecuencias, existen tres más, pero en realidad no son muy útiles en estos tipos de estudios que ustedes van a realizar en esta semana. Entonces, simplemente nos quedamos con estas cuatro columnas. Aquí también, miren, he puesto otro ejemplo, aparte de lo que vimos anteriormente, es otro ejemplo este. Y aquí más o menos están diciendo cómo realizarlo, miren. Aquí, aquí es en cambio eso, a continuación se muestra el número de hijos de 36 familias de Ambato. Aquí se ha hecho un estudio, de 36 familias en Ambato, y se ha preguntado cuántos hijos tienen, miren. La primera familia nos dice que es dos, la segunda tres, cuatro, miren, un montón de datos ahí. ¿Qué hago yo? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve estadística? Para ordenar estos datos y tomar una decisión y saber cómo se comporta o cómo está o cuál es el número mayor de hijos que tiene por familia. ¿Sí? Entonces, miren, entonces ordeno estos datos, los clasifico en una tabla de frecuencia, la que ustedes están viendo abajo. Pueden observar que aquí ya no le ponen frecuencia absoluta, le ponen fi. Igualmente, ustedes en otros libros van a encontrar con ese nombre, fi o f sub i, f minúscula i, y quiere decir frecuencia absoluta. Solo que aquí están tomándolo con inglés, o sea, transformado en inglés, o sea, son las primeras letras de, letras de una palabra en inglés. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo la frecuencia absoluta, luego sigue la frecuencia absoluta acumulada, luego sigue la frecuencia relativa, y luego al final sigue la frecuencia relativa acumulada, como ustedes pueden observar. Y al final, miren, al final se aproxima en la frecuencia, observen la columna de la frecuencia relativa, al final se aproxima a uno ese valor. Lo que les decía, es como una parte, como una pruebita que ustedes pueden hacer si están viendo, si están realizando bien su tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo, aquí dejo otro ejemplo, para que ustedes lo puedan observar, como se lo ha armado, con esta, con este estudio de 36 familias, ¿cuántos números de hijos se ha tenido cada 36 familias? ¿Sí? Como podemos observar, miren, la frecuencia absoluta me está diciendo, ¿cuál es la familia que tiene más? ¿Cuál es el número? ¿O cuál es la frecuencia? ¿O cuál es? ¿Qué familia? ¿Con qué frecuencia las familias tienen dos hijos? Miren, aquí es el mayor, dos hijos tienen 10 familias, y es el mayor de todos. El menor es 3, que tienen 0. O sea, tres familias no tienen hijos. Miren, entonces, yo puedo observar los datos, si puedo dar respuestas. ¿Ya? Entonces, aquí dejo otro ejemplo, también para tablas de frecuencias. ¿Sí? Vamos al otro tema, que les piden ustedes en su trabajo, que son los percentiles. Ayúdame, por favor, Evelyn. Muy buenas tardes. No, no está Evelyn. Vamos, voluntarios, me gusta que sean voluntarios. Ayúdame, por favor. Porcentiles. 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 por favor. Sí, porcentiles. Porcentiles. Provee información de cómo se distribuyen los valores de los datos, desde el menor hasta el mayor. El porcentile divide los datos en dos partes, más o menos. Entre paréntesis, por ciento de datos tienen valores menores que el percentile, y aproximadamente 100% de datos tienen mayores que el percentile. Ya. Muy bien, muchas gracias, Rosaura. Entonces, jóvenes, entramos al otro tema. de lo que es, en este caso, la, a ver, regresemos un poquito, lo que les decía anteriormente, medidas de posición, en la estadística descriptiva, medidas de posición. Entonces, lo que vamos a ver son las medidas de posición, sí, medidas, o datos, o valores de posición dentro de un estudio. Este, comenzamos con el primero, que son los percentiles, percentiles. ¿Qué son los percentiles? Así, en resumidas cuentas, son aquellos, o aquellos valores de datos que divide, o el percentil divide en 100 partes iguales a los datos que yo tengo en un estudio. Sí, como antes vimos anteriormente, vimos los continentes, a estos datos de los continentes, yo lo divido, o el percentil divide, el percentil divide en 100 partes iguales, partes iguales, los datos que tengo de este estudio, del estudio que yo estoy haciendo, o realizando, de algún ejemplo que me están dando, o algún ejercicio que me están dando, se divide en 100 partes. Eso es lo que nos acaba de ver su compañera. Claro que está un poco engorroso, pero en definitiva, los percentiles son esos jóvenes, que dividen en 100 partes a estos datos. ¿Cómo lo calculamos al percentil? Existen algunos pasos, los he puesto en la siguiente diapositiva. Para calcular el percentil, deben seguir estos pasos. Paso 1, ordenar los datos de manera ascendente. ¿Qué quiere decir de ascendente? De menor a mayor. Sí, de menor a mayor. Paso 2, calcule un índice. Ese índice I, se calcula con esta fórmula que ustedes están viendo. Y, es aproximadamente, ese signo que ustedes ven ahí, se refiere aproximadamente, a P sobre 100, por N. ¿Pero qué será P? P es el percentil de interés, el que nos pidan a nosotros, en nuestro trabajo. Por ejemplo, anteriormente les leí, que les pedían el percentil 40, el percentil 10. Entonces, ese número 10, ese número 40, iría I. Y N es el número, de datos totales, que tengo yo en mi estudio. ¿Sí? Es el número total de datos, que yo tengo en mi estudio. Paso 3, si este, este índice, este I, no es entero, ¿sí? No es entero, o sea, no cae en un número entero, ya conocemos cuáles son los números enteros, utilizamos, utilizamos las reglas de redondeo. Miren, otra vez aquí hablamos de redondeo, de redondear. Se lleva al próximo número entero, el valor entero inmediato mayor, que I indica la posición, escucharán bien jóvenes, indica la posición donde se encuentra el percentil. ¿Sí? ¿Cierto? En cambio, otro caso sería, si B, perdón, en el literal B, si I, si el índice, es entero, el percentil es el promedio de los valores, de los datos ubicados en los lugares. Ya, es el promedio. ¿Recordaban ustedes cuando sacábamos la moda? Perdón, la mediana. La mediana, si nosotros terminaba en un número par, o los datos eran números impares, sabíamos que era el punto del centro, pero en cambio si eran pares, ¿qué hacíamos? Sumaban los dos del centro y dividían los para dos. Es casi igual lo que estamos diciendo o lo que está hablando aquí en esta parte del percentil. Vamos a hacer ejercicios para que ustedes entiendan mejor. Vamos a hacer este ejemplo de percentil. Voy a tomar la misma tabla que vimos anteriormente, que les expliqué. De la siguiente tabla de frecuencias, ya sabemos cómo llenarla, ¿no es cierto? Ya la tenemos llenita ahí en la tabla. Tenemos con la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada. Bueno, con estos valores aproximados de los porcentajes de previsión de 2016, nos piden a nosotros encontrar el percentil 10 y encontrar el percentil 80, P80 y P10, dice ahí. Vamos a encontrar respectivamente uno por uno. Vamos con el percentil 10. Recordemos, yo tengo que primero, el paso uno es ordenar. Ordenar los datos, no sé si. Pero en este caso, ¿sí? Para una tabla de frecuencias, y es lo mismo que ustedes van a realizar, los datos ya están ordenados, no tengo que hacerlos nada. Lo único que yo tengo que trabajar es aquí, en esta columna, jóvenes. A ver, si me permite el programa. Yo solamente en una tabla de frecuencias tengo que trabajar con esta columna de aquí, que son la frecuencia acumulada y también con el número total de datos, que en este caso son 426. Ya sabemos dónde sale ese 426. Como ustedes pueden ver en la columna de frecuencia absoluta acumulada, los datos ya están ordenados ascendentemente. Miren, va al 50, luego sigue el 115, luego 160, 242, bueno, y así sucesivamente. Están ordenados ya. Los ordenados sin querer, digámoslo así, sin querer. Miren, los ordenados aquí. Entonces, ya con esta, con esta columna yo trabajo en el presentil. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula, entonces, de él, de él, en este caso, a ver, voy a, voy a, ahí a encerrarla. P sub i, y aproximadamente p sobre 100n. Como nos estamos hablando o nos piden nosotros en la primera instancia que encontremos el presentil 10, veamos, observemos la segunda columna. Aquí ustedes pueden observar que p ha tomado el valor de 10, porque es el presentil 10, recordarán, y n tiene el valor de 426, miren, 426. ¿De dónde sale ese 426? La tabla de frecuencias me dice que el valor total de todos los valores que hemos visto en este estudio es 426, y ese es el valor que ustedes ven en la segunda línea. Luego, cojo mi calculadora, claro, ayudándonos siempre a la calculadora, divido, 10 divido para 100 y multiplico para 426, me sale este valor, 42,6. Pero este valor de 42,6, jóvenes, no es, o sea, no es la respuesta de decir 42,6 es el presentil 10, no, porque aquí, recordemos, son valores de posición, esto es la posición que existe en mi tabla de frecuencias. Voy a la tabla de frecuencias, como me salió 42,6, ¿cuál sería el valor próximo, próximo, superior a este 42,6 en la columna de frecuencias acumuladas? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. Lice, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, no hay problema. Como estamos nosotros aquí observando, ¿sí? Y ya, ya vimos, ya, ya resolvemos esta fracción y multiplicamos por 426, 10 dividido para 100, por 426, me sale este valor, 42,6, pero como vuelvo y repito, este valor de aquí no es que yo digo ya esta es la respuesta del percentil 10, eso salió y punto, eso queda ahí, esa es la respuesta, no, este valor es la posición que existe en una tabla de frecuencias, yo tengo que buscar el valor que sea en mi tabla de frecuencias el próximo, superior, ¿sí? superior, entonces me vuelvo a la tabla de frecuencias, observo esta parte de aquí de la columna de la frecuencia absoluta acumulada o de la frecuencia acumulada, ¿cuál es el valor superior que se aproxima, ¿sí? el inmediato superior que se aproxima a 42.6, ¿cuál de todos estos? Tenemos uno, el de Europa, el de 50, exactamente, el que se aproxima superior a este es 50, es este dato, pero yo no voy a poner tampoco la respuesta al 50, sino este le pertenece al dato del continente de Europa, ¿sí ven? aquí en contenido entonces la respuesta si a mí me dicen cuál es el percentil 10 de esta tabla de frecuencias, ¿sí? el percentil 10 de esta tabla de frecuencias yo rápidamente entonces recuerdo todo esto y digo y concluyo la respuesta o el percentil 10 es igual a Europa, ¿sí? como están ustedes observando aquí en esta parte cita, esa sería la respuesta para el percentil 10, Europa, ¿sí? ¿tienen alguna pregunta o está claro hasta ahí? jóvenes, por favor, está claro hasta ahí licenciado, ¿sí? por ahí salió una vocecita, chiquita, vamos con el percentil 80, muchas gracias, vamos con el percentil 80, miren, recuerden que nos piden percentil 80, entonces voy otra vez a ver, al percentil 80, voy aquí, recuerdo otra vez la fórmula, miren, aquí está la fórmula del índice, primero tengo que encontrar el índice, luego reemplazo, P quiere decir el percentil en cuestión que estoy buscando, en este caso el 80 me dice, entonces pongo el 80 dividido para 100, y N es el número total, ese número total está aquí, miren, aquí, en esta tabla de frecuencias, recuerden que ustedes sumaron y es el total de datos que estoy yo investigando, entonces 426, es el 426 que ustedes ven aquí, divido 80 yo para 100 por 426 y el resultado de esto me sale 340,8 y otra vez les repito, yo no puedo decir que esto es la respuesta, no, esto simplemente es la posición que existe en mi tabla de frecuencias, ese dato, yo tengo que buscar el inmediato superior en mi tabla de frecuencias, ¿sí?, a cuál corresponde, entonces voy a la tabla de frecuencias y siempre trabajo con la columna de la frecuencia acumulada, ¿cuál será ese valor que se aproxima inmediato superior de 340,8? A ver, busquemos, otra vez así como le hicimos. Oriente medio, 371, o sea, Oriente medio. Exactamente, el que se aproxima superiormente a ese valor es 371 y ese corresponde al dato de, o a los datos de Oriente medio, al continente de Oriente medio, entonces, ahora sí yo digo la respuesta, el percentil 80 es Oriente medio. Recordarán, ustedes en sus trabajos no siempre van a tener continentes, esto puede cambiar, puede ser números incluso, puede ser letras, puede ser tipos, tipo A, tipo B, tipo C, no sé, según eso depende, según el estudio que yo esté realizando, en este caso estamos haciendo continentes y por ende la respuesta es Oriente medio en el percentil 80. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Ya, aquí a continuación yo les he puesto otro ejemplo, igualmente, así mismo como vuelvo y repito siempre, les dejo a ustedes estas diapositivas y aquí les dejo un ejemplo en cambio que no se trata de tablas de frecuencia, sino simplemente de datos así dispersos y ustedes pueden seguir el ejemplo para que puedan ver, aquí les piden el percentil 75 y ustedes harán cuenta cómo encuentran el percentil 75 aquí y lo que significa encontrar el percentil 75. Aquí les dejo para ustedes, para que ustedes entretengan en casa y puedan leer esta partecita. Vamos con los cuartiles. ¿Ya ha visto los percentiles? Ahora vamos con los cuartiles que también son parte de su trabajo que les están pidiendo. A ver, ya nos ha leído bastante su compañera, aquí nos ayuda a leer. Otro compañero, por favor, quiero escuchar su dulce voz. Yo, licenciado. A ver, vamos, Aníbal. Los cuartiles dividen los datos en cuatro partes. Cada una de las partes representa una cuarta parte o el 25% de las observaciones. Los cuartiles son percentiles específicos. Por consiguiente, los pasos para calcular los percentiles los podemos emplear para calcular los cuartiles. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí, claro, jóvenes, aquí algo resumido para que ustedes se acuerden. Antes, los percentiles dividían los datos en 100 partes, en 100 partes. En cambio, al contrario, los cuartiles, su mismo nombre dice cuartiles, dividen a los datos en cuestión, en que estoy haciendo el estudio, en cuatro partes por igual. ¿Sí? Cuatro partes por igual. y hay algo muy importante que nos leyó su compañero, los cuartiles son percentiles específicos. Miren esa parte importante, esa oración. Los cuartiles son percentiles específicos. ¿Cómo? De la siguiente forma, si a nosotros nos piden encontrar el primer cuartil, eso representa encontrar el percentil 25. ¿Sí? Si a nosotros nos piden encontrar el segundo cuartil de unos datos o de una tabla de frecuencias, eso representa encontrar el percentil 50 y a su vez encontrar también la mediana. Nosotros ya hablamos de la mediana anteriormente. Entonces, miren, todo es casi igual, o sea, a los mismos valores les va a salir. Si estamos encontrando la mediana, van a encontrar el segundo cuartil. Si encuentran ustedes la mediana de esos datos, van a encontrar el percentil 50. Si a ustedes les pidieran encontrar el tercer cuartil, es en realidad estar encontrando el percentil 75. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que vamos a utilizar las mismas fórmulas del percentil para encontrar los cuartiles. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el cuartil 1, solamente tendría que encontrar el percentil 25. Si quiero encontrar el cuartil 2, percentil 50 y así, respectivamente, el cuartil 3 sería el percentil 75. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes no entiendan. Aquí está otra vez la famosa tabla de frecuencias que estamos trabajando esta tarde. En esta tabla de frecuencias ahora me piden encontrar cuartil 1, q1, q2 y q3. ¿Qué quiere decir? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Los tres me piden encontrar. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a encontrarlo respectivamente. Vamos con el cuartil 1. Su fórmula del cuartil 1 es esta de aquí, jóvenes. No va a cambiar nunca. O sea, que está ahí. q1, el cuartil 1 es 25 sobre 100 por n. n, ¿qué es n? Otra vez les explico, n son los valores totales de los datos que estoy en cuestión investigando o haciendo mi estudio. Entonces, en este caso es 426. ¿De dónde salgo? Sale ese valor. Ya saben ustedes, en la tabla de frecuencias, en la frecuencia absoluta yo lo sumé. Por eso dice aquí total, dice aquí. Total, ese total es el 426 de los datos. Ya, listo. Entonces, ¿qué hago ahí? Divido 25 yo para 100 y multiplico por 426. ¿Qué me va a salir? Me va a salir el valor de 106,5. Pero vuelvo y repito. Aquí mismo, también igual, de la misma forma que los percentiles. El cuartil, este valor de aquí, yo no puedo decir que ese es el resultado. Simplemente, esta es la posición de los datos dentro de la tabla de frecuencias. Entonces, miren, voy a, tengo que encontrar el dato que se aproxime a 106,5, o sea, el mayor. Vamos a ver, aquí me regreso a la tabla de frecuencias. Yo tengo que trabajar en la tabla de frecuencias con esta columna de aquí. Olvídense de las tres que están ahí, sino solamente con esta que está aquí, la frecuencia acumulada. ¿Cuál será el dato que se aproxima a 106,5? El 115 o Norteamérica. Exactamente. El 115, ¿no es cierto? Miren, yo observo que dice 115, es el que se aproxima al inmediato superior de ese valor, pero ese 115 no es el resultado tampoco, sino aquí, este es el resultado, Norteamérica, el dato de Norteamérica. Entonces, por ende, el cuartil número 1 ha sido Norteamérica. Sí, el cuartil número 1 ha sido Norteamérica, como ustedes pueden observar. Vamos con el cuartil 2. El cuartil 2, su fórmula es esta de aquí, 50 dividido para 100 por N. Así mismo, me divido, 50 dividido para 100, multiplico por 426 y me sale 213. Otra vez, recuerdo, esto no es el valor, esta es la posición, busco mi tabla de frecuencias. ¿Cuál es el valor que se aproxima a 213 en la frecuencia acumulada? Ya, por acá, el... Ya, por eso, sí, 242. 242, ¿no es cierto? Que sería en este caso África. Y miren, pueden ustedes darse cuenta que es en realidad, recuerden que decían en la teoría, anteriormente decían que Q2, el cuartil 2, es el mismo valor de la mediana, es el mismo valor de encontrar el percentil 50. Sí, miren, es el mismo valor. ¿Qué quiero decir con eso? Que exactamente está en toda la mitad de los datos. Como ustedes pueden ver, miren, África está en toda la mitad de los datos. ¿Por qué? Más aquí, hablando de la tabla de frecuencias, antes de África existen tres datos, Europa, Norteamérica y Centro Sudamérica. ¿Sí? Ustedes pueden ver. Y después de África también existen tres datos más, Australia, Oriente Medio y Acimé. Entonces, justamente que está en toda la mitad de África y sí corresponde con el cuartil número 2 que estamos observando. ¿Sí? Que corresponde a la mediana de esos datos. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta esa partecita al momento. Entonces, ya la respuesta sería Q2 o cuartil 2 sería África. Vamos con el cuartil 3. La fórmula del cuartil 3 es la que ustedes están viendo, ojo, estimados estudiantes aquí en pantalla. 75 sobre 100 por N. Asimismo, divido ese 75 sobre 100 y multiplico por 426. Ya explicamos dónde salió ese 426. Me sale un valor de 319.5. Me regreso a mi tabla y busco cuál es el valor que se aproxima a 319.5. ¿Cuál será? ¿Me puede repetir, licenciado? Claro. Tenemos aquí 319, ¿no es cierto? 319.5 salió el cuartil 3. Entonces, tengo que buscar la posición, ¿sí? La posición en la tabla en la columna de frecuencia acumulada. ¿Cuál se aproxima? Inmediato superior, ¿cuál se aproxima? ¿Qué datos? Oriente. Oriente medio. Exactamente. 371, Oriente medio. Ya, entonces la respuesta sería Oriente medio. Miren, Q2 corresponde a los 75, perdón, al cuartil número 3 en esta parte. Entonces, miren, aquí tenemos todo para poder resolver jóvenes lo que ustedes les piden en esta semana. Sí, no olvidarse nunca. Este valor de aquí no es el resultado, es la posición. Recuerden que estamos viendo valores de posición esta tarde en lo que es estadística. aquí hay otro ejemplo, les he puesto un ejemplo aquí, aparte de lo que vimos, para que ustedes puedan así mismo observar cómo se va haciendo. Aquí mismo también piden los tres cuartiles, miren, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y van haciendo paso por paso para que ustedes puedan observar en esta semana cómo se lo realiza. ¿Sí? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tal vez les quedó alguna duda? ¿Tal vez? licenciado, está claro. Ya, chicos, entonces, como ustedes saben, la clase anterior ya quedó, ya vimos las tablas de frecuencia, por eso no entré mucho a las tablas de frecuencia, porque sería redundar. Entonces, ustedes mejor pueden observar de nuevo la clase y si es que tal vez quedó alguna falla y no sabían cómo realizar las tablas de frecuencia. También les voy a compartir el video que vimos en la clase pasada. Eso, jóvenes. Voy a descargar la lista de asistencia del día de hoy. Un ratito. Ya. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, de mi parte, que tengan una excelente semana. Cuídense, cuídense a su familia y suerte, jóvenes. Excelente inicio de semana. Volvemos. Hasta luego, licenciado. Nos vemos, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, la fe. Nos vemos, chicos. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias.